Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición. Señoras y señores competidores, se preparan a su disposición.